Bien, y vamos a contarles ahora que desde hace varios años el Perú viene participando en una actividad deportiva canina llamada Agility. Así es, y a través de este reportaje conozca cómo se entrenan los perros conducidos por sus guías, los perros o los participantes. Los encontramos en pleno entrenamiento de un deporte donde se evidencia la buena armonía entre el can y su guía. Estamos en el Club Elita 9 haciendo un entrenamiento para el próximo Campeonato de Américas y el Caribe que se llevará a cabo en nuestro país con más de 200 competidores. El Agility creado en 1978 por el inglés John Worley para divertir al público es una disciplina que consiste en que los perros conducidos por sus guías sean capaces de superar diversos obstáculos con el fin de poner en evidencia su inteligencia, obediencia, concentración, sociabilidad y agilidad. En este momento va a pasar Frank con su perra Kay, es una perra ya en grado 2 que es un grado avanzado, es un ejemplar que corre aproximadamente a 5.5 metros por segundo, es una perra bastante rápida, bastante buena, es una de las esperanzas que tiene nuestro equipo peruano para conseguir un premio, un podio. Como muchos, Doris Reategui se convirtió por casualidad en guía de Amaru, un Border Collie que hoy tiene 4 años y medio de edad. Porque yo tenía una perrita chusca, que cuando ella se murió, yo viendo fotos de perros, vi una foto de un Border Collie, que tenía la misma mirada de mi perra. Y dije, este es mi perro. Y cuando tuve Border Collie, dije, ¿qué hacen los Border Collies? Ok, hacen Agility. Y así mucha gente empieza de casualidad. Gustavo Villavicencio lleva años trabajando en esta disciplina, dedica varias horas del día al aviescamiento de sus 5 perros, y en particular de Bono y Fiona, que han participado en una veintena de competencias. El Agility puede practicarse de dos modos, como ocio o competitivo, y ambos son compatibles. El fin de esto es el vínculo entre el dueño y su perro, y al final de cuentas tenemos que divertirnos a los dos. El Agility tiene que ser diversión, eso es importantísimo. En el nivel competitivo, la agilidad, rapidez y fuerza son las características más importantes que debe poseer el CAN, junto con una buena compenetración y disciplina con su dueño, que utilizará gestos, tanto visuales como sonoros, para guiarlo y evitar las penalizaciones. Porque enseñarle a hacer todos los obstáculos no demora más de 6 meses, pero en el Agility todo es más precisión y más velocidad. Entonces cada vez lo puedes hacer más rápido y cada vez lo puedes hacer con mejor precisión, y esa es la atracción de este deporte. Algunos perros han derribado algunas vallas durante el entrenamiento, ¿eso puede ser considerado una falta o ir en perjuicio al puntaje que ellos tengan? Así es, cada falta que el perro comete son 5 puntos más al tiempo de recorrido que el perro ha realizado. Entonces, las faltas más comunes son botar una valla, no pisar las zonas de contacto, botar una teja de las torres, o pisar el salto largo, por ejemplo. Del 3 al 6 de abril, más de 5 mil personas podrán disfrutar de la decimocuarta competencia mundial de Agility, que tendrá como sede el estadio de la Municipalidad de La Molina. Los competidores peruanos están comprometidos en hacer una buena performance, con sus compañeros inseparables, las estrellas del campeonato, sus perros.